Hola a nuevo, bienvenidos a Jordi Muro, diario de un coleccionista. Eso va a ser un vídeo diferente, va a ser un vídeo corto prometido, me lo he pensado, me lo he estudiado, va a ser un vídeo corto de verdad, de verdad, para prepararme para lo que vendrá luego. Vídeos cortos, concisos, vídeos con un objetivo claro, llegar a los 10.000 suscriptores en breve, o no, y sobre todo tener miles de visualizaciones, porque, ponme que mi canal está monetizando, y ahora con esto te forras, y me quiero forrar. Y el otro día lo hablábamos, viva el mal, viva el capital, como decía la grandiosa bruja, habría más razón que una santa, en paz descanse, no sé dónde estará esa buena mujer. Pero bueno, a lo que íbamos, de fondo está sonando el grandioso Jayan, Jayan, Jayan de toda la vida, pero no se oye, lo pongo bajito porque si no me fastidian vivo. Y de qué va el vídeo, va de nada, va de nada, de nada, en serio, tenía ganas de saludaros, pues ahí tenéis un vídeo, como siempre, es que me da igual que os guste o que no, y no queréis verlo ahí, si no lo veis, pero que esperabais, un canal de estos, no señores, esto es mi canal, es mi canal, así que hago lo que me rota, que os enseñan más cosas, por supuesto, que os enseñan más cosas, que haremos cositas, por supuesto, llevo dos días recogiendo el estudio, llámale cuarto, dos días de reloj, dos días completos para sacar un espacio así, que me faltaba para meter vinilos, dos días para sacarle un espacio así, es impresionante, así que algún día se acabará, pero bueno, hemos hablado de velocidades, velocidades del vídeo, empecemos por una, se merece una velocidad lenta, velocidad crucero, por qué, porque la persona en sí se merece, no, quería dilatarlo más, quería sobre todo, señor Antonio Lozoya, un grande murciano, pijón, dios, más grande, más grande que el 8, y el 8 no lo digo solo por la sala en la que nos metíamos unas huergas matanudas en el vallo, verdad, sino porque el 8 es un número infinito, como te has quedado murciano, como te has quedado, no te lo esperabas, eh, mirar, depeche, depeche, además, estos son promos de radio, de esas, de esas promos, que luego, claro, si fueran vinilo, esto ya sería la repampifa, pero bueno, es igual, son CDs, y aquí en quien diría, tengo unos promos especiales, son regaladas, ojo, ojo, sin saberlo, el tío, ya sin saberlo, me lo envía, canting krauss, uno de mis grupos, así del rollete favoritos, sí, señor, sí, señor, acordado el grandioso, el grandioso álbum de ojos, el que salía de mister Jones, de la peli, eran brutales, esta gente me encantaba, y subitiva con unas rastas, camina, rastas, no me hacen, porque dicen que huelen, pero bueno, es lo que tienen, ¿no? todo el grupo en rastas, de fin, pretenders, señor, señor, los rem, bueno, también ha puesto aquí el amigo bombarle, me ha visto cara del rollete, porque sabe que ahora fumo puros, pero no fumo nada más, pero bueno, yo creo que yo creo que precintados, precintados, oiga, precintados, sin usar, no huelen a nada, todavía, tir for fears, como no, aquí te vís a los Texas, supertramp, esto me lo ha metido un poco, supongo, para burlarse de mí, porque sabe que no me va mucho este rollo, pero, como pone slow motion, yo voy a escucharlo atentamente por usted, haré ese esfuerzo, elefantes, me gustan elefantes, para nada, pero con quien tocan este tema, con quien tocan este tema, que yo no lo sabía, con el grandioso, inigualable y desaparecido, lamentablemente, hace años, Antonio Vega, el más grande a nivel nacional, para mi gusto, como compositor, con diferencia, le pese a quien le pese, desde mi punto de vista, y como no, que además no lo tenía, no señor, otro de los ajá, señor Lozoya, un besazo, ya le digo, que tendrá una sorpresa, y como no tiene usted bastante, que se lo diga por teléfono, se lo digo aquí, aquí, que queda grabado, a ver qué le parece, a ver qué le parece, y la segunda parte del vídeo, para hacerlo más rápido, mirar que me ha llegado, fijaos, esto es una cosa que hacemos, que te gusta, y que hacemos, y tal, para que hacemos mucho, llega el paquetito, y lo mostramos, pues como me estoy quitando, me llegan más paquetes, yo es que no lo entiendo, porque ya el coletazo, lo que me queda, pero no es broma, me estoy quitando, así que irás con cuidado, yo voy a mostrar lo que hay aquí, para nada, a ver si pensáis que voy con el poco tiempo que tengo, voy a ponerme aquí a perder tiempo en el vídeo, para abrir lo que tengo que abrir, y aquí tenemos otro paquetillo, no pecha mucho, porque va muy bien protegido, pero es lo que hay, eso que me ha llegado, eso que me ha llegado esta semana, eso que me ha llegado, oiga, me han llegado cds también, y me han llegado otras múltiples cosas, de las que, cuando tenga un momento, les enseñaré cositas, les haré vídeos, y les ilustraré como solo yo sé hacerlo, que esté bien hecho o no, pero es como sé hacerlo, porque no es porque lo haga yo, es que no sé hacerlo de otra manera, doy lo que doy, acordaos, acordaos que era plastelina avanzada, ahí era el maestro de maestros, y bueno, ya está, sigo escuchándolos ya, ya quería deciros que os he hecho de menos, que tengo ganas de grabar, no es por falta de ganas, es que cuando edito un vídeo, os lo creáis o no me paso muchas horas, soy un puñetero desastre, y me gusta hacerlo bien, este vídeo que acabo de grabar, lo he hecho del tirón, lo he hecho mal, lo he hecho como el puñetero ojete, como suelo decir, pero me da igual, me da igual, sobre todo por darle las gracias al grandioso pijón dios, no me podía esperar más, por saludaros a todos, saludar al grandioso David, que además le cerraron el canal, otro, otro que se metió con Ocesa, así que ya te lo decía David, tú métete con Ocesa, que acabarás un poco desviado del camino, pero no pasa nada, retomará de nuevo, ha vuelto a abrir el canal, os pongo aquí, el canalico, por si, para que recuperéis las, las suscripciones, para que sigáis, seguirá haciendo burles, sobre todo de Enrique Bumburi, y héroes del silencio, pero esta vez nada serio, nada serio me refiero a nada original, nada Ocesa, nada de Warner, nada editado, legalmente, todo ilegal, he dicho ilegal, no, está en la red, es gratuito, 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 legal, como decía el otro día, lo legal no quiere decir que sea bueno, lo legal simplemente es que alguien lo ha legalizado, hombre, lo ilegal es todo malo, bueno, casi todo, eso sí, hay que reconocer, lo ilegal, a veces no, pero a veces es cosa mala, ya está, yo os había hecho un vídeo corto, y un huevo de pato, y un huevo de pato, ya veis que es imposible, inviable, harto difícil que os haga un vídeo corto, pero bueno, tenemos más cositas, ya lo sabéis, tenemos una entrevista pendiente, que me va a hacer el glorioso Pape Puts, The Vinyl for Losers, en el que aún no sé qué me va a preguntar, pero me tiene un poco acojonado, porque es un tío muy majo, es un tío muy elegante, con unos pelos largos preciosos, una barba, un cuerpo atlético tonificado, como tiene que ser el osete, es rollo osete, ¿sabéis qué rollo osete a veces me pone, el señor Pape me pone, pero es que además el tío tiene muy mala baba, como sabéis, y no solo eso, sino que va a dejar que la mayoría de vosotros digáis la vuestra, así que ya veremos, pero eso será de aquí unas semanitas, porque aquí el tío entre otras cosas, se va de vacaciones, y eso es lo que querías decir, abandono, no, fijaos, me voy de vacaciones y pongo las cosas, no hacer mal vídeo, llevo casi tres semanas sin hacer un vídeo, y no estaba de vacaciones, pero el hecho de que esté de vacaciones, como mínimo, lo que me va a permitir es dejar de trabajar, y mentalmente, espero y deseo que me recupere un poco, porque las diviraciones mentales del señor Jordi Muro, no solo afectan a los vídeos, le afectan mentalmente a él mismo, y esto no sabe llevarlo muy bien, dicen que no está bien visto beber entre semana, por eso no lo suelo hacer, pero creo que hoy la ocasión lo merece, y lo merece porque como os hemos dicho antes, es un tema que es prohibido, y a mí lo prohibido, algunas cosas, pues como a muchos de vosotros, me gustan, así que hoy sí, normalmente lo pongo Coca-Cola, por aquí yo decir, estoy viendo Coca-Cola, pero creo que hasta la fecha, si pongo aquí que, o sea, no está prohibido, no, de ver, zumo de maracuyá, por ejemplo, es un zumo de maracuyá, zumo así tropical, de estos que molan, claro, esto si fuera un yin, de eso está así, como decía el otro día el señor Ozoya, estos así súper preparados, con especias y tal, pero no, hoy me he ido a Malta, me he ido a Malta, sobre todo en honor al grandioso pape, que siempre he ido a la traer, porque es un maestro, es un maestro, ese pape, y no puedo evitarlo, usted me llevó por el buen camino, me redirigió, y esto va por usted, por los dulces, por todos los que me conocen, por los que me conocerán, por mis buenos enemigos, y los nuevos amigos, que son pocos en la vida, pero algunos que hablaremos, esto y un cubano, de prometeo, no hay nada como eso, con piso, nos vemos en breve, hasta pronto. A ver, esperar, ahora vamos a hacer el toque bueno, el toque bueno, esto es un canal muy importante, y ahora os voy a mostrar, una buena dosis, de lo que es un whisky, como tú, que tiene que ser, y este whisky, emana, evoca, vanilla, bai niña, café, canela, aire, mar, eso es un whisky de puta madre, y esto ni me llevo, ni hostia, lo saboreas, lo chupas, lo gozas, ah, joder, que bueno está el jodido, fuera coñas, hasta pronto compañeros, resistir, breve nos vemos, esto va a ser un vídeo corto, uno de los vídeos más cortos, que vais a ver, me lo propuesto, me lo he pensado, me lo he planteado, y lo voy a conseguir, y si no creéis, que lo voy a conseguir, ya me he trabado la lengua, como siempre, estamos en 3, 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 1, de los que se disparan, en cuanto a visual, visual, blablabla, estamos en 3, estamos en 3, estamos en 3, para de nuevo, mierda, yo de muro día, no de incursionista, esto va a ser un vídeo corto, uno de los más cortos, vais a ver si está la fecha, me lo he planteado, me lo he pensado, me lo he trabajado, me lo pienso, me lo trabajo, me lo estudio, a por el máster, suenan los ya ya, estamos en 3, estamos en 3, estamos en 3, 2, 1, Chau. Chau.